El 1 es el fin de la pobreza, el 5 es la igualdad de género, el 6 es sobre la sostenibilidad del agua y la sanidad y el 11 es sobre las ciudades sostenibles. Respeto porque ahí se nota que no importa de qué institución o de qué sociedad civil vengas, hay el respeto de criterios. Equidad es justamente porque en los primeros encuentros habían los grupos que venían de GLBTI, entonces era accesible de poder todos entendernos y no tener que menospreciar a nadie, sino que todos éramos iguales en una mesa de trabajo. La unidad es justamente lo que actualmente se ve que se han unido los hogares cantonales como Manta, Jaramillo, Puerto Viejo, Montecristi y el Consejo Provincial. Entonces se ve que hay una unidad de provincia que estamos trabajando para que los objetivos sean una realidad en los proyectos y en las ordenanzas que nosotros como sociedad civil tenemos ESG. 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 ESG.